Contamos que abandonan un explosivo en la puerta de una iglesia evangélica. ¿Dónde ocurrió esto? Preste mucha atención, en Basión Popular, al noroeste de Guayaquil. Habitantes de ese barrio temen que haya una detonación en los próximos días, mientras la Policía Nacional logró controlar esta emergencia. Amaneció en los habitantes el bloque 1B de Basión Popular cerca del mercado municipal. Vieron algo extraño en la puerta de la iglesia evangélica del sector, pero la preocupación se generó cuando confirmaron que se trataba de un taco de dinamita y pidieron ayuda inmediata a la Policía Nacional. Muchos salieron de sus casas por temor. Otros grabaron con sus teléfonos celulares el procedimiento de los uniformados de la unidad antiexplosivos, que no realizó una detonación controlada. Los mismos chicos que pasaron en moto la prendieron y ella se apagó solita. Ya es cosa de Dios. Dios no permitió eso porque se apagó la bomba. Aún se desconoce para quién o quiénes fue dirigida esta amenaza. En el sitio no encontraron panfletos, pero la institución del orden realiza varias investigaciones en torno a este caso. Hay muchas personas que acuden a la iglesia. No podríamos en este momento identificar hacia quién iba dirigido esta amenaza. Esto está sujeto a investigaciones. No se puede hacer una detonación controlada en virtud de las características del explosivo. Se tomó la decisión de llevarse hasta el grupo de intervención y rescate. En menos de una semana, dos iglesias han sido visitadas por antisociales. El otro caso se presentó en la avenida Casuarina la semana anterior, donde sujetos que portaban fusiles robaron a los hermanos que estaban en un culto y también se les llevaron tres carros. Solo uno fue recuperado. En este último hecho registrado la mañana de ese martes, en Bastión Popular, aún se desconoce si han existido o no amenazas. Informó Charlie Pisa.